Carlitos, si vengo caminando, pero te escucho. Bien, bien, decime. Ah, pero diste con la persona indicada. Estuve en todas. No falté a ninguna. Porque no hay ninguna igual a la otra. Siempre hay algo nuevo, alguna sorpresa. Bueno, por ejemplo, los nuevos sectores, las novedades tecnológicas. Te cuento. Pará, pará. ¿Hablás vos o hablo yo? Te cuento. Bueno, creo que esta es la edición número 23. Claro, hace 23 años. Del 95. No, no, va cambiando de lugar. Claro, sí, sí, a veces repite, como ahora, que vuelve a Armstrong. Y para que te des una idea, el perfil de gente que va, de todo. Productores, contratistas, ganaderos, tamberos, ingenieros agrónomos, asesores, veterinarios. Y sí, público. Miles. Una marea de gente. Imagínate, imagínate, el año pasado, en cuatro días, 250.000 visitantes tuvo la muestra. Imagínate. ¿Cómo? ¿De dónde vienen? De todos lados. De Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos. También, también. Hubo una ronda de negocios donde participaron delegaciones de Sudáfrica, de Oceania, de países latinoamericanos, de Estados Unidos, Japón. Todos van. ¿Y a qué pueden venir? Hacen negocios. Montones de acuerdos y entrevistas. Stands. Mirá, para que te des una idea, son 90 hectáreas, donde más de 800 expositores llevan su novedad de línea de productos. Es como una ciudad. Claro, calles, avenidas, gente, clima de diversión. Estacionamiento. El más grande que vas a ver en tu vida. Una cantidad de restaurantes buenos, de lo mejor. No, no, ni te lo imaginás. Hay demostraciones a campo de todo tipo de maquinaria. Pilas de fierro. Tenés que ver el entusiasmo de la gente. Claro que hay ganadería. Un sector enorme con todas las razas. Obvio que hay remates. No, no te imaginás todo lo que hay. Aviones. Aviones. Varios. Bueno, de bautismo. ¿Cómo que no te dejo hablar? En junio. Del 31 de mayo al 3 de junio. En Armstrong. Sí, nació ahí. Algo sabés, ¿eh? Olvidate, te venís conmigo en la chata y de paso vemos alguna nueva para cambiarla. ¿En serio me preguntás? Todas las marcas están. Pistas de prueba, mucha onda en la atención. La compras ahí mismo. Cerrás el trato y listo. Están bien. Están todos los bancos con todos los planes y productos. Tener la familia rural, el valor criollo, sorteos. El público queda maravillado. Agroactiva 2017. Una experiencia única. Que no te la cuenten. Vivila.